y vi que eran la oficial hobbs y luigi rompiendo las ventanas hasta que lo logran entrar y dijeron ahora si van a morir cuando se escucha un ruido de la nada aparece wowser y dijo ustedes escapecen yo me encargaré de esos asesinos yo empecé a correr con mario y pitch cuando salimos del castillo yo vi a dos princesas que se llaman de isi y rosalina de isi dijo hola mario que haces escapando con pitch y quién es ese zorro él le dice que se llama nico a hindi mario le dice que estábamos escapando de unos asesinos cuando rosalina dice vengan con nosotras los llevaremos a un refugio así que fuimos con rosalina y de isi y nos llevaron al pueblo de los toads y nos lleva a una casa y ahí abajo estaban unos enemigos de mario pero eran musculosos y se llamaban wario y waluigi pero estaban heridos y mario les dice que les pasó wario les cuenta cuando iban a robar el mercado cuando apareció una coneja vestida de oficial con luigi manchados de sangre y tenía un machete en sus manos ellos empezaron a correr pero waluigi me dijo que me iba a defender pero él me dice estaré bien mientras corría vi que waluigi venía conmigo le dije no lo mató pero él me dijo que eran fuertes y no los pudo matar hasta que nos encontramos con de isi y rosalina ellas nos dijeron que les pasaba y le contamos todo después de contarles nos llevó al pueblo de los toads y nos llevó a este refugio y así como llegamos aquí rosalina y de isi cerró la puerta del búnker y luego escuchamos más gritos mario miró por la ventana y vio varios toads muertos y vi que luigi y la oficial hops matando más toads mario dice ya no lo soporto más voy a matar a esos asesinos cuando abre la puerta y yo le dije que si podía ir con él él me dijo que sí y sus amigos dijeron lo mismo que a mí y él también dijo que sí y nosotros empezamos a matar a esos asesinos cuando estábamos afuera a la oficial hops y luigi matando más gente cuando alguien dispara luigi cae al piso pero judy no y eran unos toads policías y nos dicen corran mario les dice vengan con nosotros y ellos aceptaron y de repente se abre otro portal yo quería entrar mario me dice a dónde vas nick yo le dije este portal que se abrió y él dice podemos ir contigo si quieres yo le dije que sí y nosotros entramos nos desmayamos cuando de repente ya estaba en zutopia y mario me dice esta es tu dimensión nick yo le dije que sí cuando escuchamos risas y de la nada se abre otro portal y ahí salen la oficial hops y luigi y dice ahora si van a morir y nosotros empezamos a correr y les dije que yo conocí a alguien que si nos pueda ayudar yo voy a mi casa y encendí mi carro y mario y sus amigos se montaron y nos fuimos a la granja de la familia hops llegamos a la granja y vi a los padres de judy tranquilos y ellos nos dicen quiénes son y qué les pasa y yo les dije mi nombre y amigos también y les contamos todo después de contarles a sus padres ellos no me creían pero sus hermanos estaba llorando por su hermana y de la historia también que le contamos cuando veo a que guideon era un panadero y era amigo de judy y él dice gritando ayúdame por favor judy hops está loca y trae a un amigo que me quiere matar también y de la nada aparece judy y luigi y dicen ahora si van a morir cuando mario saca una flor estaba en su bolsillo y mario dice comence esto les dará poderes mario nos dio cada uno yo me la comí y esa planta me ha dado poder de fuego y mario dice con este poder podemos matar a mi hermano y a esa coneja asesina hasta que la familia hops agarran machetes y hachas y guideon saca su cuchillo y ellos dice los ayudaremos y nosotros empezamos a arrojarles bolas de fuego pero la oficial hops y luigi los esquivaba cuando mario le da a uno a luigi en el ojo y él grita del dolor y él cae al suelo muerto y solo falta judy hasta que ella le quita el cuchillo a guideon y le corta la cabeza y el grita del dolor y ella dice no voy a descansar hasta que ustedes mueran cuando la oficial hops le quita el hacha a sus hermanos y ella me dice te mataré ni que ella me lo clava en el pie y yo grito yo no podía caminar ahora que hago cuando judy estaba a punto de atacarme cuando alguien dispara judy cae al suelo y eran unos toas policías que le había disparado y ellos dijeron ya todo a cabo cuando se abre otro portal mario me dice adiós ni que ellos se van a su dimensión ya había pasado cuatro años desde lo ocurrido ahora estoy viviendo en la granja de la familia hops porque zutopia me trae malos recuerdos por fin el reino champiñón descansarán en paz ya soy amigo de mario y soy su nuevo compañero y voy a escribir todo en estas hojas para sepan lo que me ha ocurrido bueno me despido